El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el que fuera su número dos, Jorge Glass, han sido condenados este martes junto a otras 16 personas a ocho años de prisión por cometer un delito de cohecho en el marco del caso Sobornos. Así, Correa ha sido condenado en absentia por liderar una red de corrupción entre los años 2012 y 2016 desde el Palacio de Corondolet y financiar sus actividades políticas a cambio de la adjudicación de contratos a empresarios. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, con el juez Iván León a la cabeza, ha emitido sentencia de forma telemática debido a las medidas de restricción impuestas con motivo de la pandemia de coronavirus, según informaciones del diario local El Comercio.